Bienvenidos los hermanos que vienen en caminos, aquí los esperamos para que ustedes también vengan y se gocen en la presencia del Todopoderoso. Dice la Escritura que aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia va a obtener que las demás cosas vienen por añadidura. Muchas cosas vienen por añadidura. Lo podemos encontrar en la Escritura que dice que la bendición de Jehová trae contentamiento, trae alegría, trae gozo, trae paz, trae benignidad, trae bondad, trae amor y tantas cosas que nacen a través de las cosas que Jehová Dios nos añade a nuestros días. Así es que en esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Vamos a invitar a nuestro hermano Reyes Cardona. Y en esta hermosa noche vamos a declarar que en verdad es el Todopoderoso con nosotros. Amén. Así es que invitamos a nuestro hermano Reyes que sea él con nosotros. Amén. 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 Él es el que aumenta la fe para que nosotros podamos continuar cada día, cada instante meditando, ¿verdad? En que nosotros no somos absolutamente nada sin Dios. Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora, digo, me daban ganitas de quedarme como recostaba en la camita. Estoy completamente mal del pecho. Quizás ese es como el virus que anda pegando. Gripe, tos. Ustedes saben que la tos es algo que... Que, ¿cómo es la palabra? Es, es... Cuando uno está en presencia de los demás, a ella le da por gozarse. Sí, sí, es bien. Entonces, una de las situaciones es que, estando enfermo uno, no debería ni dirigir un servicio, como mañana, pastor, mañana no voy a poder predicar. No se sabe, pero... Te dejamos de estar entusiasmo. No, porque... Sí, como dice, no se sabe, pero sí. Es mejor con tiempo, porque... Una de las cosas que... Que tengo bien atendido yo es que, fíjese que si... Lo que aquí se viene a transmitir, Tiene que ser, ¿verdad? Alegría, gozo, felicidad. Pero si venimos con... Condolencia en nuestro cuerpo, con... Con cuanto malestar. Imagínese, uno predicando y tosiendo ahí... Y transmitiendo. Y sabemos perfectamente bien que no es ilícito. Así es. Pero bueno, con la... Con la fuerza que el Señor nos da, y la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos a... Estar dirigiendo este servicio. Siempre y cuando, primeramente... Poniendo en la mano de nuestro Dios, ¿verdad? Cada... Cada... Ofrenda de alabanza, cada ofrenda de oración, cada... Todo lo que hagamos en este lugar, que sea con el único propósito de... Agradar a nuestro Dios. Todo lo que hagamos en este lugar, Y toda la honra y toda la gloria son para Él. Gloria a Dios. Vamos a... Ahorrar primeramente, hermanos. Nos vamos a poner de pie. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él, ¿verdad? Tomando el control. Aquí en su casa. Porque este momento, hermanos, este aposento se convierte en casa de Dios. Puerta del cielo, estrado de sus pies. Bendito sea nuestro Dios. Buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor amado. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta tu... Hasta tu casa, hasta tu templo, Señor. Que en este momento es para ti, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por la fuerza, por los días, Señor. Que nos has sostenido, que nos has sustentado, Señor. No nos ha faltado el pan de cada día, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nunca, Señor amado, nos ha llegado un vil del agua, un vil, Señor, del viento, Señor. Oh, del sol, Padre bendito. De la luz, Señor, que nos alumbra por la noche, de la luna de las estrellas, Padre celestial. Gracias, mi Dios y Padre. Bendito y santo es tu nombre, Señor. Gracias, porque todo lo has hecho, Señor, para bien, Señor amado, de los que te honran y te glorifican, Padre. Porque tu palabra lo dice claramente, que tú honras al que te honra, Señor. Y tú dices también, Padre bendito, si en lo poco no fuiste fiel, en lo mucho te pondré, Padre. Gracias, Señor, por esa misericordia, por esa gracia infinita, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque eres bueno, porque nuevas y grandes son tus misericordias, Señor. Gracias, papito, porque sin ti no somos nada, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Señor amado, el que nos guarda, Padre. Tú eres el que nos das aliento de vida, Señor amado. Bendice a cada uno de los que estamos ya en este lugar, Señor. Y a los que vienen en camino, Padre santo, bendícelos de igual manera, Padre mío. En el nombre de Jesús también te pido, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor, que a través de las redes sociales, Padre santo, a través de esta transmisión, Señor, que estas ondas radiales, Padre, lleguen, Señor, y alcance tu palabra, llegar, Señor, hasta donde tengan, Señor, esas puertas de su corazón abiertas para escuchar y oídos presos. ¡Gracias!